Entonces, ¿qué tenemos que ver? Existe ya en este libro de Salvo y un capricho de decir bueno, la que el objetivo legal es grave como ha dicho el estrépito de las chicas que bailaban y no bailaban de muda porque yo también le he visto a pedido. Así que, bueno, señores, nadie ha encontrado ninguna idea de Salvo. Y como digo, ese lo viña, lo viña, yo puedo pensar que puede ser o viña, pero que ni siquiera tiene la idea de este hombre. He dicho, esto es mío. Por eso, compartiendo todo lo que dice el doctor y pidiendo que en forma muy precisa se aboque este fallo, esto quiere terminar a ver esa actuación de o viña, o viña, no sé quién es, que no tenemos la orden acá y si realmente se puede decir notificar que la iglesia está manteniendo el tratado. Nada más, su señoría. Muy amable.